Este video es la parte 2 de la introducción al sistema de producción de techo retráctil o SPTR. En el primer video vimos como plántulas de tomate de la misma charola se desarrollan a cielo abierto, bajo techo estacionario y bajo techo retráctil. Aun cuando la genética de estas plantas es idéntica, las diferencias en el medio en que crecieron ocasionaron que las plantas desarrollaran diferentes tallas, tamaños de hojas y calibres de fruto. Podrán ver ahora con mayor detalle el impacto de la luz directa del sol y de las cubiertas del techo en las temperaturas del suelo y las plantas, lo que ayuda a explicar por qué las plantas en diferentes sistemas de producción nunca se ven iguales. Son las 12.50 del 13 de abril del 2011 y estamos en la unidad de techo retráctil Culiacán Estado de Sinaloa en México. Vamos a chequear la temperatura del suelo y de las hojas a cielo abierto y bajo la cubierta del techo retráctil. Son las 12.50 de la tarde, la humedad relativa es de 40% y la temperatura del suelo a cielo abierto es de 53 grados Celsius. Usando un termómetro infrarrojo, obtenemos valores bastante similares, de hasta 55 grados Celsius. La temperatura del aire es de 36.6 grados Celsius. Observando nuevamente las plantas, no tienen decaimiento, las hojas están firmes. Y el envés de las hojas está bastante limpio. Ahora, observando el impacto del techo en la temperatura de la hoja. Si tomamos la temperatura en el área donde pasa el sol a través de la apertura del techo, la temperatura de la hoja es de 34, 33 grados Celsius. Cuando nos movemos a la parte alta sombreada, bajo el techo retráctil, la temperatura es de 25 grados Celsius. De manera que vamos de 25 grados Celsius, bajo el techo retráctil, a 32 grados Celsius, lo que nos da una diferencia de 7 grados Celsius en la temperatura de la hoja. Esta radiación es positiva durante las primeras horas de la mañana, porque queremos que el sol eleve la temperatura de las hojas. Sin embargo, durante las horas de calor, el día queremos reducir la radiación y transpiración, de manera que las plantas permanezcan activas durante el día. Para demostrar el impacto extremo de la luz directa del sol en la temperatura del suelo, se tomó esta fotografía a la una de la tarde en México. La temperatura del aire es de 32 grados Celsius, pero la del suelo es de 69 grados, es decir, 36 grados más alta que la temperatura del aire. Si miramos la temperatura de los frutos en otro día, la temperatura del aire era de 28.6 grados Celsius y la temperatura de la fruta expuesta al sol fue de 42 grados. Esta temperatura tan alta explica por qué los rendimientos a cielo abierto son tan bajos cuando la temperatura y la luz se incrementan en el verano. Ya que la temperatura del aire es un pobre indicador de la temperatura de las plantas y del suelo, cuando están expuestas a la luz directa del sol, el SPTR usa sensores infrarrojos de temperatura, ya que nos proporcionan una medida más exacta de la temperatura de las plantas y del suelo. Los sensores infrarrojos también pueden ser, en general, un buen indicador de la salud y las funciones de la planta. Esta foto es de una planta que no está sana. Se puede ver que la temperatura de la hoja es de 47 grados Celsius, cuando la del aire es solamente 34 grados Celsius. Esto nos dice que la planta no está transpirando lo suficiente para refrescarse a sí misma. En otro ejemplo de cómo pueden ayudarnos los sensores infrarrojos de temperatura a tomar mejores decisiones, esta foto de una lechuga se tomó a las 12 con 8 minutos de la tarde, primero de marzo del 2010 cerca de Orlando, Florida. Se puede ver que la temperatura del aire es de 29 grados y la temperatura de las hojas a la sombra es de 17 grados. Cuando medimos la temperatura bajo el sol, la temperatura se incrementó de 17 grados a 27 grados, pero la del aire es aún de 29 grados. Lo que esto es significativo es que la temperatura de la planta se incrementó 10 grados, pero la del aire no cambió ni siquiera un grado. Esto nos dice que el SPTR permite a los productores producir bajo temperaturas de aire bajas si la luz del sol incide sobre las plantas, consecuentemente reduciendo la quema de combustibles fósiles para incrementar la temperatura. Cuando el techo se abre, las plantas reciben niveles completos de radiación infrarroja, calentando las hojas y los frutos para eliminar la condensación, lo que explica por qué muchas enfermedades foliares virtualmente se eliminan con el STPR. Abrir los techos también expone la superficie de las plantas a la radiación ultravioleta, lo que esteriliza las superficies expuestas y ayuda a las plantas a desarrollar colores naturales, particularmente los rojos y amarillos. Otra manera en que el SPTR puede utilizarse para reducir el costo de combustibles fósiles para calefacción es abrir el techo en días soleados, antes de una noche fría. La luz directa del sol calienta el suelo durante el día, acumulando calor. Cuando los niveles de la luz caen, el techo se cierra para atrapar calor en el invernadero. Entonces, el suelo libera calor durante la noche y ayuda a proteger contra daños de heladas. Esta estrategia protegió cultivos de tomates en Sinaloa, cuando la temperatura cayó a menos 4 grados por 6 horas. Tal como se aprecia en el reporte que generó la computadora que controlaba el techo retráctil, usted puede ver que la temperatura que registró la placa negra bajó a menos 4 grados Celsius por 6 horas, pero la temperatura interior del suelo permaneció a 17 grados, liberando consecuentemente calor suficiente para ayudar a mantener la temperatura interior del aire alrededor de 0 grados, previniendo una pérdida considerable de plantas de cosecha. Una estrategia más de cómo puede utilizarse el SPTR o eliminar el consumo de combustibles fósiles para calefacción es que la alta capacidad de ventilación que tiene el SPTR permite producir en climas más cálidos, donde los invernaderos convencionales no son eficientes. Ya que la temperatura del aire es un indicador pobre de la temperatura de las plantas y del suelo, cuando se exponen a la luz directa del sol, el SPTR utiliza un sensor que es una placa negra para obtener una lectura de temperatura más exacta para determinar cuándo abrir o cerrar los techos. Este sensor se instala en el exterior junto a la estación meteorológica. La temperatura de la placa negra cambia cuando cambios ocurren en los niveles de luz, temperatura del aire y el viento. Viendo nuevamente el reporte de temperatura del 3 y 4 de febrero de 2011 de Culiacán, México, ustedes pueden ver que el segundo día la temperatura de la placa negra aumentó rápidamente de menos 4 grados a 37 grados, mientras que la temperatura del aire solo alcanzó una temperatura de 23 grados. Cuando la temperatura de la placa baja más de 15 grados, el techo se cierra para atrapar el calor. Cuando la temperatura de la placa sube a más de 17 grados, el techo se abre para exponer las plantas a la luz directa del sol. Y cuando la temperatura de la placa sobrepasa los 28 grados, el techo se cierra del 85 al 90% para prevenir una exposición excesiva a la luz del sol. El sistema incluye sobreposiciones para el evento de extremos climáticos, como sensor de lluvia para cerrar el techo en caso de lluvia, un sensor de viento para cerrar las paredes para proteger las plantas y un sensor de presión barométrica que es opcional para cerrar el techo en anticipación de tormentas de lluvia fuertes o granizadas. Los productores que utilizan SPTR pueden eliminar el problema de acumulación de sales en los suelos, que normalmente ocurren cuando se producen en sistemas de producción con invernaderos convencionales. Cuando los niveles de sal en los suelos se vuelven excesivos, el techo se puede abrir cuando la unidad está vacía para permitir la entrada de la lluvia y así drenar o filtrar las sales. Un productor en California ha utilizado esta estrategia de abrir los techos cuando las naves están vacías y ha estado produciendo pimientos y pepinos en el mismo suelo por 13 años, eliminando la necesidad de reemplazar los suelos o cambiar a un sistema aerofónico. En resumen, el sistema de producción de techo retráctil de cravo es una herramienta que ayuda significativamente a los productores a crear las mejores condiciones posibles de crecimiento, reaccionando a los cambios del clima en minutos para producir rentablemente alimentos, flores, árboles y arbustos ornamentales. El SPTR ayuda a los productores a crear las granjas sostenibles del futuro, incrementando las utilidades a través de generar mayores rendimientos y al mismo tiempo extendiendo las temporadas de cosecha. Un mayor rendimiento permite a los productores reducir los costos fijos de producción y reducir el área de cultivo y simultáneamente reducir el uso del agua, de agroquímicos, de costo de energía y de mano de obra. Una implementación completa del SPTR permite a los productores recuperar la inversión en plazos de 2 a 5 años. Gracias. 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 Gracias.